Nos encontramos en Fábricas de Francia, Jalapa, donde se llevará a cabo la pasarela de la diseñadora mexicana de talla internacional, Sara Bustani, quien nos presentará su nueva colección, Otoño-Invierno. Nos encontramos con Sara Bustani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en Jalapa, en Fábricas de Francia, presentando en esta ocasión nuestra colección, Otoño-Invierno 2015-2016. Platícanos, ¿cuáles son las tendencias que estará manejando esta colección? Vamos a ver diferentes tendencias. Por un lado, vamos a tener una tendencia boho chic, inspirada en los 70, donde vemos el regreso de los pantalones acampanados, los ponchos, ciertos sombreros. Todo un estilo un poco hippie, pero digamos que ligeramente más formal. Por otro lado, tenemos una tendencia romántica, donde vamos a ver muchas transparencias. Este Otoño-Invierno viene de alguna manera más colorido que lo que estamos acostumbrados a ver, no va a ser solamente negro. ¿Qué viene para Sara Bustani? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué va a traer después de esto? De aquí, bueno, pues lo que sigue es continuar con esta gira y preparar la colección primavera, dado que de hecho ya está lista la colección primavera-verano, ya está desarrollada. Todos mis amigos de Filo Medios, les quiero decir que vengan aquí a Fábricas de Francia a conocer nuestra nueva colección Otoño-Invierno. Espero que les haya gustado esta pasarela. ¡Gracias!